Sí, estará con nosotros el día sábado la conferencista Adriana Macías, una excelente persona, como dices, un ejemplo de vida que nos va a enseñar muchísimas cosas. Tenemos una gran necesidad como ciudadanos, como personas de salir adelante. Baja California Sur está viviendo momentos muy críticos donde tenemos que apoyarnos, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que impulsarnos. Lamentablemente a veces no encontramos la motivación o nos vemos afligidos en ciertas circunstancias y no salimos del mismo hueco en donde estamos. Y que personas con gran capacidad, como son Adriana Macías y otras muchas personas que han venido a trabajar, apoyar a la ciudadanía, que vienen con esa pasión, con tanto que aportarnos, pues nosotros tenemos ahorita una oportunidad de aprender y de crecer. El día sábado están todos cordialmente invitados a las 11 de la mañana en el Salón Enterador del Hotel Crown Plaza al evento, a la conferencia totalmente gratuita para toda la ciudadanía. Estamos trabajando diferentes actividades para el apoyo a la economía familiar. Dentro de ellos está el impulso para los emprendedores, que vamos a seguirlos trabajando este 2017. está dentro de nuestro plan de trabajo. La asociación que estamos dirigiendo aquí en Baja California Sur se llama Avanzamos. Está integrada por puras mujeres del Estado que residen aquí en Baja California Sur con la única intención de promover e impulsar el trabajo de las mujeres y de la ciudadanía. Todos los trabajos que realizamos son totalmente gratuitos. Dentro de ellos están los emprendedores para los que quieren iniciar un negocio o fortalecerlo. También estamos trabajando los apoyos por medio del convenio de Mariana Trinitaria para las personas que están ampliando o están construyendo en sus viviendas. Estamos teniendo también el apoyo y asesoramiento totalmente gratuitos con las convocatorias de Zagarpa. Estamos apoyando a las personas de la zona rural. Y vamos a seguir trabajando muchísimos de los programas. Tenemos ya nuestra agenda de trabajo del 2017, a las cuales les invitamos para que se sumen a las actividades. Las mujeres también que están interesadas, estamos abiertos para seguir ampliando esta red de mujeres en Baja California Sur.